Y en la jornada de hoy, cerca del mediodía, el propio mandatario provincial aseguró también que el Instituto de Seguridad Social de Neuquén tenía todo pago hasta el 2009 respecto de las prestaciones, que el instituto no es deficitario. Sin embargo, hay ejemplos que no dicen nomes. Están muy preocupados las personas que se realizan habitualmente diálisis debido a que temen perder el servicio en los próximos días como consecuencia de la situación del instituto. Estamos en la sala 2 de la empresa Dialiquén Sociedad Anónima, una empresa que se dedica a prestar el servicio de hemodiálisis a las personas que tienen algún tipo de disfunción renal. Hay gente en esta sala que está expectante de poder ser trasplantada de inmediato, que está también obviamente pendiente de su propia vida y de muchas otras como son sus compañeros. En esta área está Ramón Lara, también está Rosa González en la sala 1. Ellos le están pidiendo al Instituto de Seguridad Social de Neuquén, en nombre de otras tantas personas en esta provincia, que paguen la deuda. Porque si no, el 30 de abril las prestaciones no se van a realizar y ellos no pueden estar sin emodinizarse. Los han informado que a partir del día 30 de abril que los quedamos sin obra social así que no los van a atender. Y nosotros lo que queremos que esto se solucione porque la diálisis realmente la necesitamos. Si nos quedamos sin diálisis no sé qué vamos a ir, al hospital no hay lugar. Y otra cosa, que yo de acá no me quiero ir porque yo estoy bien atendido. Yo le expliqué a la doctora Filanino, que es mi doctora, que hace 22 años que me conoce mi caso, es mi riñón. Y bueno, yo de acá no me quiero ir, yo quiero que haya una solución. ¿Usted paga a la obra? Sí. ¿O tiene su descuento? Yo tengo mi descuento en obra social y hace 22 años que estoy aportando a la obra. ¿A qué área o qué servicio prestaba para...? A mí me hicieron una pensión por embaralidad, pero el descuento me lo hacen. Y justo ahora que más la necesito me van a dejar afuera. Hace siete meses que estoy acá en diálisis. Así que no sé cómo explicarlo porque yo de acá no me quiero ir. ¿Hace siete meses que comenzó a funcionarle directamente mal el riñón? No, mamá. Yo hace 22 años que tengo problemas de riñón. Siempre fui a los controles y bueno, pues lo hice aguantar todo lo que más pude. Y siempre los médicos me dijeron que iba a llegar el día que mi riñón iba a dejar de funcionar. Y bueno, llegó el momento y ahora hace siete meses que estoy acá en diálisis. Y no quiero irme de acá y no sé, no tengo otra solución. Quiero que me den una solución porque yo el 30 de abril, si tengo el día de diálisis que me corresponde, yo voy a venir a hacer diálisis. Sí o sí me tienen que dar para hacerme diálisis. Sí o sí me tienen que dar para hacerme diálisis.